Exhiben sus cuerpos con diminutas prendas, muestran sus mejores atributos, caminan con provocación y reflejan su lado más femenino para ocultar lo que la naturaleza les negó. Se trata de las mujeres transgénero o como tradicionalmente se conocen, los homosexuales que venden su cuerpo. Hola mi amor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Él o ella? Él. ¿Él? Sí, mi amor. ¿Y cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien. ¿Cuánto cobra por él? 10 horas, 10 horas, 10 horas. 20 por todo. ¿Y cuánto tiempo? Una hora. ¿Una hora? ¿Y va incluido ahí? Va incluido todo. Es que mi amor, no, el motel tú lo tienes que pagar. Su lugar de trabajo es la calle. Es aquí cuando inicia el negocio. Hecho el trato sobre el precio y lo que se ofrece, la chica sube al vehículo. Minutos después, un motel ubicado en cualquier punto de la ciudad es perfecto para consumar el acto sexual. Y así, una, dos y muchas veces durante una noche. Las exigencias de su oficio requieren un cuidado minucioso, cada detalle que las haga sentirse bellas y sensuales. En sus carteras, sus herramientas útiles son los preservativos, el maquillaje y un teléfono celular que podría salvarles la vida. Tras esa aparente vida de placer, se esconden historias de discriminación. Desde hace ocho años, Gabriela sobrevive del comercio sexual. Necesitaba trabajar, pero con mi orientación sexual y mi identidad de género, que ya era de una mujer, no me podían dar ningún trabajo en ningún lado. A no ser que fuera de mesera o de andar vendiendo o algo así. Y no sacaba mucho dinero para poder sobrevivir yo sola. Fue así que conocí a unas amigas y que me hablaron del comercio sexual, que ibas a hacer pisos. Su trabajo es altamente peligroso. Las enfermedades de transmisión sexual y hasta la muerte son parte de los peligros. Me subieron dos chicos, me iban a pagar. Ya cuando íbamos enfrente del motel, me convencieron a agredir. Vine yo como pude, me agarré con ellos y me sacaron un envase quebrado. Y me comenzaron, me quiso que era a rayar con él y me dio un toque aquí y me alcanzé a golpear por aquí. Y fue que me les escopé, me les alcancé a escapar del carro. Pero ¿quiénes son los que llegan escondidos en estos autos buscando sus servicios? Por miedo o prudencia, la identidad de sus clientes se convierte en su secreto mejor guardado. Pero aseguran que aquí llegan diputados, empresarios y hasta las personas que nadie puede imaginar. ¿Hay diputados o funcionarios públicos que han llegado? No puedo mencionar sus nombres. Pero me podrías contar, tal vez no con nombre, pero hacerme una descripción de ellos. Sí, claro, ARENA, bueno, todos los partidos que funcionan acá en el país. Lamentan que sus vidas se vean limitadas y sus familias desconocen cómo se ganan el dinero para sobrevivir. El mundo gay y el mundo homosexual es muy diferente a una pareja heterosexual. Se agarran, se besan, bromean y todo lo demás. Y nosotros no podemos hacerlo eso abiertamente. Trabajan al margen de la ley, porque en el país solo se reconoce a la mujer y al hombre. Y ello también les dificulta accesar a la salud y a la educación. Que es una necesidad urgente de que exista una ley de identidad como ya existe en otros países como Argentina, Uruguay, México en el DF, que pueden accesar a un nombre femenino y a un cambio de nombre y al cambio de género en sus documentos. Que esto facilitaría el acceso a los derechos que tenemos. En este caminar donde la calle y los destinos desconocidos son la rutina noche a noche, también hay sueños. Gaby, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Fíjate que yo estoy terminando mi bachillerato y espero a terminar mi bachillerato de estudiar en la universidad y estudiar derechos. Como una abogada o una maestra de leyes o algo así. Un destino incierto pero una realidad en las calles y avenidas de las principales ciudades salvadoreñas. Cuando la noche llegue, su vida transcurrirá entre el peligro y la discriminación que representan. En una sociedad que no las reconoce, pero que las busca para satisfacer su placer. Valentina Murcia, Noticiero Hechos.